Hola, soy Bea Arce de PS21 y aquí estoy con el equipo que hemos conseguido sacar adelante este proyecto. Este proyecto surge de un concurso, nos convocan hace dos meses a un concurso de varias agencias y después de pelear mucho porque queríamos, nuestro objetivo era cambiar este posicionamiento que tienen las empresas de recursos humanos, que hacen un tipo de comunicación como muy convencional y romper un poco esos códigos. Así que, bueno, pues el equipo creativo se puso a trabajar en ello. Ahora Marcos os cuenta un poco de dónde nace la idea y a partir de ahí cómo contactamos ya con Sara, que es la producer de este proyecto y a partir de ahí la productora y con Daniel Sánchez Arevalo. Bueno, un poco la idea surge de, nosotros entendíamos que la necesidad, un poco valga la redundancia, era humanizar un poco los recursos humanos y lo que queríamos era transmitir esa sensación un poco, poner la presión en la pelota en el tejado de la audiencia, de hacerles llegar a un punto a lo mejor un poco incómodo, pero que sabemos que funciona, de preguntarles en lugar de intentar venderles humo, comprometiéndoles un futuro mejor, un lugar para brillar o algo así, y lo que queríamos era precisamente que se hiciesen la pregunta de, hostia, conectar con ellos a través de la honestidad de, ¿qué es lo que quiero hacer? Alguna vez me he preguntado si soy feliz haciendo lo que hago, a dónde quiero llegar, entonces se nos ocurrió una estructura de pensamiento habitual de llevar a la gente a un referente de cómo hay gente que sí que se enfrenta, sobre todo, como decía Dani antes, a sus deseos y cómo sale de esa rueda que dice Kiyosaki, de la rueda de la rata, esa carrera de la rata, en la que nos cuesta un poco saltar y cómo ponerlos en tensión y decir, si hay gente que puede llevar a cabo, cumplir sus deseos y llevar a cabo cambios en su vida que son más trascendentales que lo que yo a priori puedo pensar, que es enfrentarme al trabajo que quiero o si estoy pensando que esto es donde tengo que estar, poner a la gente esa presión y que sirva como catalizador, que es lo que esperamos, ese primer pasito de, hostia, a lo mejor es un buen momento para parar y pensar si estoy haciendo lo que quiero hacer y adeco, en este lugar queremos posicionarlo como ese partner que te acompaña a ti en esas preguntas, en ese asesoramiento, que es algo que tenemos identificado que a la audiencia le da mucho más valor, que es el hecho de que no necesito que me encuentres un trabajo, sino necesito que me ayudes a encontrar qué es lo que quiero hacer. Y es un poco de donde surge esta idea. Y os paso ahora con Sara, que es habitual partner in crime de cada uno de los proyectos que solemos hacer. Entonces, os cuento un poco cómo surge. Pues yo soy Sara Muñoz y soy la producer del proyecto. A mí me llama Marcos para contarme un guión, me reúno con Marcos y con Bea, veo el guión y automáticamente lo que me viene a la cabeza es que esto lo tiene que hacer alguien que esté acostumbrado a contar cosas con un grado de verdad muy, muy alto. Claro, pienso que la persona más idónea para dirigir esta pieza es un director de cine, porque siempre nos están transmitiendo verdad en sus películas y se pueden poner en la piel de otras personas. Yo vengo de hacer un documental con Daniel Sánchez Arevalo y me doy cuenta también de que tiene un don especial para lograr sacar a gente que no es actor ni son actrices, pues sacarles cosas, que hablen de sus propias experiencias y a partir de ahí ahondar un poquito en el interior de las personas. Entonces, me pongo en contacto con Daniel, le enseño el guión, me pongo en contacto con La Joya, que es la productora de Daniel, les encanta el guión, a Daniel también. Daniel, ya que estás aquí, podías unirte, te paso el guión, te encanta el guión y a partir de ahí ya se pone toda la maquinaria en marcha de buscar a personas reales y de intentar encontrar esa verdad que yo creo que es lo que prima un poco en esta campaña.